Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es Lainard, hoy vamos a jugar un juego nuevo, pero primero vamos a ver la historia. Bueno, vamos a la faena. Este juego se llama The Mighty Quest for Epic Lot y está en fase Open Beta, la podéis probar todos, está en Steam, es un juego de Ubisoft, la verdad es que, bueno, pinta bien, parece divertido, hay que elegir entre estas tres clases, el mago, el paladín o algo así, y el ranger. Yo voy a elegir ranger, el primero parece que sea gratis y luego si quieres otro lo tendrás que pagar con alguna moneda especial. Bueno, aquí tenemos a este tipo, que lo odio completamente, o sea, su aspecto y su voz me resultan repulsivos, pero bueno, oye, vamos a tener que aguantarle por lo visto. No tengo mucha gana de escucharlo, cállate, cállate por favor. Bueno, a ver, parece que nos ha enviado la primera misión que tenemos que completar un laberinto, un dungeon, tenemos que, bueno, eso no es un dungeon, es un castillo, esto está lleno de castillos, la historia va más o menos de que hay mucha opulencia, ¿no? Y nuestra misión un poco es hacer que desaparezca, ¿no? Los castillos están protegidos por enemigos que pueden ser gallinas o sapos, historia, no sé, he visto cosas rarísimas. Muy raras, muy, muy raras, no lo entiendo, pero bueno, matar gallinas siempre viene bien, es desestresante. A mí, a mí me gusta, no sé. Ahí parece que ha muerto alguien ya en la rueda sin tener que hacer nadie, nada, quiero decir, nada, no, nada, sí. Oh, zombies, tío, no te libras de los zombies. Saco de huesos. Vale, en vez de llamarlo de cualquier otra manera, lo llaman saco de huesos. Vale, parece que he encontrado algo. Una ballesta, pero no puedo equipármela, a lo mejor es que en este tipo de juegos solamente te la puedes equipar más tarde. ¿Ves una puerta? ¿Ves esa puerta? Pues, clic dere... Vale, hay que decir clic izquierdo y le das. Clic izquierdo y entras. Muy bien, vale, pues nada, voy a... Ya está, abierta la puerta, aquí hay dos cofres, bueno, yo... Vale, coño, me acojonado. Ya me lo he pasado. Ah, y te ponen dos escaleras. Pues nada. Cool, hasta luego. Bueno, ya estamos, joder, tipo este de verdad. Te odio mucho, no sabes cuánto. ¡Opulencia! Vale. Equipar... Vale, tenemos aquí las cosas. El anillo. Otra crossroad. Vamos. Hombre. Está mejor. Y... Una capa. Una capa. Pues nada, ahora vamos en pijama y con capa. Eh, no pasa nada. La vida es así. Vale, por lo visto todavía no puedo vender. Está deshabilitado, no sé. Detalles. Cuento detalle, ¿no? Me voy a poner ahora. No. Vamos a ver. Pero, ¿quién puede enseñarme de esa habilidad? Sí, sí. Muy bien. ¿Skill? A ver. Parece que tenemos skills también. Lo jugar viene muy bien. A ver si lo hace más divertido el juego. Lo pongo ahí. Me dice hasta dónde tengo que ponerlo. No, no, ni te escucho. Paso de ti, tronco. Bueno, a ver. Siguiente misión. A ver qué pasa aquí. Super Hard Castle. Oh, el nombre... Esto hardcore el nombre. ¡Hala! Hostia, que... Oh, un lanzallamas móvil. Bueno, parece que tiene una secuencia, ¿no? Ya está. Superado. ¡Hala! Arañitas, venga. Bueno, por aquí no hay nada más. Yo pensé... Me había parecido ver algo. Pero se... Ah, bueno. Es que se deshacen las imágenes para poder ver. Vale. Eso era lo que había visto. Me daba la sensación de que había un pasadizo, pero no. A ver. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! Mierda. Vale. O sea, que hay que pasar sin pararse. Perfecto. Camera Rotation. Oh. Si está esto petado de... Saco de huesos. ¡Hala! Es un poco lento este crossbow, ¿no? Hemos encontrado más cosas. Genial. Ya no tengo que ir en pijama. De momento me tengo que aguantar, pero luego... No hay nada por aquí. Nada por allá. Vamos a pasar sin morir. Gracias. Oh, están en fila. A ver. Espera, espera. Ay... Uy, bueno. No he acabado con todo. Pero esto que... Que estafa es esta. Lo bueno es que loteas todo el rato. Eso siempre te da como más moral, ¿no? Quita. Eso que es un libro. No se puede tocar. Es que bichos más raros, tío. Te tiran ahí unos copitajos raros también. En fin. De momento la dificultad es bastante... Bueno. No hay dificultad. No estoy pasándolo mal en ningún momento. Los enemigos mueren. Pero bueno. También es un poco el tutorial. Supongo. Vamos a ver. Me están enseñando a manejar esto. ¡Wow! ¡Nivel 2! Sobre todo un nivel 2, ¿eh? Ya voy top, bro. ¡Hala! Así que es tocho, ¿no? Super... Super hard steward. Lleva la cabeza en el hacha. Vale, eso está bien. Eso está bien. ¡Hala! Pues ya no lo hemos pasado. Otro más. ¿Habías que trataste de mantenerme fuera? ¡Victory! ¿No? ¿Qué estoy leyendo? Emotes. Ha sido un placer. ¡Al 1 a 3! Vale, vamos a ver. ¡Boom! ¡Bacobie! ¡Boom! Y se pone a bailar el tío. Para decir tus adiós. ¡Ah! ¡No hagas eso! No amenaces a la gente de muerte, hombre. Sé buena persona. Por ahí voy, ahí. Bueno. Entretenidillo el juego. No está mal. Pero... Aunque aumente la dificultad, todo un juego así... Eh... Vale, esto es interesante. Parece que esto es mi castillo. Y tiene una pinta muy parecida a los castillos que estoy asaltando. Así que, oye, ¿y si me lo pueden asaltar a mí? ¿Lo podré equipar? ¿Lo podré defender? ¡Hm! Vale. ¡Vamos a favor! Ven más rápido. ¿Qué quieres que haga? Añadir una mina de oro. Ajá. Oye, esto es la parte... Ah, vale. Esto es el arquitecto. Le das y construyes... ...cosas. Vale. A ver. ¿Y qué? ¿Dónde la pongo? ¿Ahí? No. No. Me marca la zona del castillo, pero aún así... Sale como en rojo la... ...la base. Qué raro. Bueno. No sé. Ah... Ahí... Ahí está. Vale, pues... Ya hemos colocado la mina de oro. ¿Quién llama a la puerta? ¡Hostia! ¿What? No, 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 no. ¿Me ha llamado? ¿Devil y patético? Eso no puede ser. Bueno. ¡Hola! ¿Cuánto castillo? O sea, que puedes ir a cualquiera... ...de esos y saquearlo. Bien. Nuevo objetivo. Cargarse al Conde Snottingham. Y bueno, parece que... ...tenemos que subir a nivel 5. Pues, pues, pues... ...vamos a hacer una cosa. Si os interesa, si os apetece ver... ...el segundo episodio... ...cargándome al... ...Conde Snottingham... ...pues me ponéis un like... ...haciéndomelo saber... ...y me... ...comentario, me podéis comentar... ...y os lo queráis. Y... ...y haremos el segundo episodio. Yo lo voy a dejar aquí. Como siempre, un abrazo enorme a todos... ...y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Hasta luego!